Con esta nueva forma de operar, no solamente salvaremos cientos de vidas, sino miles de vidas al año. Mamita, ¿quieres jugar? Todas las mamás soñamos con ver a nuestros hijos convertidos en grandes profesionales. Por eso, cocina con el nuevo Fino Mental Active, el único aceite que contiene DHA, un componente natural que ayuda a las neuronas a conectarse mejor, contribuyendo al desarrollo mental de tus hijos y de toda tu familia. Fino Mental Active, una decisión inteligente.